Este 2020 nos trajo una sorpresa tras otra, al menos desde mi punto de vista. Pero parece que los Simpsons han vuelto a hacer predicciones que terminaron volviéndose realidad. ¿Logró esta famosa familia de dibujos animados predecir la pandemia de COVID-19? Hoy hablaremos de qué situaciones acertaron y cuáles no, a pesar de lo que dice en internet. En el año 1999, la banda de rock estadounidense Smash Mouth lanzó la exitosa canción All-Star, la cual dice en inglés, mi mundo está en llamas, ¿qué tal el tuyo? Lo cual resume bastante bien al 2020. Tras la trágica pérdida de George Floyd, muchos manifestantes salieron a las calles. Las protestas estallaron en todo Minneapolis, las cuales culminaron con el incendio de varias estaciones de policía. Han circulado imágenes de las protestas y este incidente en particular en todas las redes sociales y, ocasionalmente, han estado acompañadas de una captura de pantalla de un episodio específico de Los Simpsons. El episodio en cuestión es Hola mamá, hola papá. En este, Homero se vuelve una celebridad local, luego de jugar perfectamente a los bolos. Como moraleja, descubre que la fama no es necesariamente algo bueno. Pero antes de que Homero se encontrara en esa situación, era previsible que llegara tarde al trabajo. ¡26 horas tarde! En su alocada carrera hacia la planta de energía nuclear, el jefe Gorgori lo detuvo. Y cuando le preguntó dónde es el incendio, simplemente señaló la estación de policía envuelta en llamas. Tal vez no sea una predicción perfecta del futuro, pero es una que vino a la mente de los fanáticos por los acontecimientos recientes. Otra captura que probablemente hayas visto es del episodio March en cadenas, ya que algunos fanáticos dicen que predijo la pandemia de COVID-19. Echemos un vistazo más de cerca, porque si bien tiene algunas similitudes con los eventos reales, no es una predicción perfecta. Y aquí en The Película nos esforzamos por alcanzar la perfección. En el episodio, el nuevo artículo de moda se llama Aflojador de cítricos, y se envían a Springfield desde Osaka, Japón. Desafortunadamente, una nueva cepa de gripe se transporta junto con los productos, y se desata sobre una población desprevenida. Incluso circula una imagen que muestra a Kent Brockman informando sobre el coronavirus. Pero esa imagen ha sido alterada, porque esta no trata de COVID-19 en absoluto. De hecho, esa imagen ni siquiera es del mismo episodio. Es de el tonto Monty. En March en cadenas, la enfermedad se llama gripe de Osaka, y se originó en Japón, no en China. Entonces, aunque ciertamente hay algunas similitudes con la pandemia real, no es 100% exacto con los hechos. Muchos fanáticos de los Simpsons no creen que sea una coincidencia que este programa de ficción haya presagiado eventos reales tantas veces. Pero acertar con quién sería presidente de los Estados Unidos, bueno, eso es otra cosa. En el episodio Bart del futuro, Bart puede vislumbrar lo que está por venir, y lamentablemente es un músico sin trabajo y sin pareja que vive con Rafa Gorgory. Lisa, por su parte, es la presidenta, y asegura que su antecesor no fue otro que Donald Trump, quien asumió el cargo el 20 de enero de 2017. Puede ser tentador atribuir esto a una coincidencia. Pero eso no es lo que dicen los escritores. Este episodio salió al aire el 19 de marzo del 2000. Su escritor, Dan Graney, pensó que una celebridad como Trump podría realmente convertirse en presidente. En ese momento, Dan dijo que veía a Trump como una especie de personaje adorable y exagerado, por lo que fue una elección natural para ser el expresidente en este episodio. Hablando de celebridades, es difícil encontrar a alguien más amado que Tom Hanks, por lo que fue titular cuando él y su esposa, Rita Wilson, dieron positivo al coronavirus. Hanks reveló que habían contraído el virus mientras estaban en Australia, y que se estaban tomando muy en serio el proceso de cuarentena. Pero hay algunos fanáticos de los Simpsons que creen que esto también fue predicho. Los fanáticos devotos de la franquicia recordarán que Tom Hanks apareció en la película de los Simpsons de 2007. Aparece en una promoción de El Nuevo Gran Cañón, y dice que el gobierno de Estados Unidos ha perdido credibilidad, así que me pidieron prestada la mía. Hanks continúa diciendo, Si me ven en persona, por favor déjenme en paz. Ese es un buen consejo en general, pero fue doblemente importante cuando lo diagnosticaron con coronavirus. He mencionado que el 2020 no ha sido exactamente el mejor año de la historia, porque ahora tenemos avispones muy peligrosos volando alrededor. Dos nuevas especies de avispones gigantes asiáticos aparecieron en el noroeste del Pacífico, y por supuesto, son una especie invasora, que podría dañar la vida silvestre local, sin mencionar a los humanos que tienen la mala suerte de encontrarlos. Curiosamente, este evento se predijo en el episodio March en Cadenas, el que nos dio la conexión entre la gripe Osaka y el COVID-19. Debido a que los ciudadanos de Springfield se enferman, exigen una cura al Dr. Hebert, quien no tiene ninguna para dar. Cuando dan vuelta a un camión en busca de algunos placebos, terminan soltando un enjambre de abejas peligrosas, solo para echar leña al fuego. Hay varios momentos en que los Simpsons se acercaron bastante a predecir eventos reales, pero algunos fanáticos simplemente intentan forzar conexiones cuando no existen. Es posible que hayan visto esta imagen que muestra al señor Burns de pie frente a la Catedral de Notre Dame de Springfield. Por supuesto que cuando están llamas. En realidad, parece una versión del meme Disaster Girl, y muchas personas que vieron esto creyeron que era de un episodio que predijo el incendio de Notre Dame de París en 2019. Este devastador incendio causó daños que podrían tardar hasta dos décadas en solucionarse. Pero si bien este fue un evento trágico, no es uno pronosticado por los Simpsons. La Catedral de Notre Dame de Springfield aparece en el episodio Esposos y bisturís, cuando Marsh inicia un negocio y Homero decide mejorar su apariencia mediante una cirugía. Marsh y Homero son perseguidos por una multitud enojada y buscan refugio en la Catedral, que definitivamente no está en llamas. No solo eso, sino que el señor Burns ni siquiera está en primer plano. A los fanáticos de Juego de Tronos les encantaron los giros en la trama. Y todos estamos de acuerdo en que la última temporada fue la más impredecible de todas. Ahora, si eso fue bueno o no, lo deciden ustedes. Pero es seguro decir que a muchos fanáticos no les gustó que Daenerys Targaryen perdiera la cordura durante la conquista de Desembarco del Rey e iluminara la ciudad con su dragón a pesar de que ya se habían rendido. Como señaló el redditor Ando772, esto es similar a lo que ocurre en el episodio de los Simpsons, los Sierpsons. Este estaba destinado a ser una parodia de franquicias de fantasía, como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y Calabozos y Dragones. En el episodio, la gente del pueblo resuelve sus diferencias. Y todo está bien, hasta que un dragón quema la aldea. Lady Gaga es una estrella que está constantemente reinventándose, por lo que hacer predicciones sobre sus acciones es particularmente difícil. ¿Quién podría haberla imaginado con su infame vestido de carne para los premios de MTV? Ella hizo su propia voz en el episodio Lisa y Lady Gaga y dijo que ser parte de los Simpsons es una de las cosas más geniales que ha hecho. Y como pronto verán, ha hecho cosas asombrosas. Actuó en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2017 con una mezcla de sus exitosas canciones. Por supuesto, su espectáculo fue exagerado y ella también. Gaga estaba suspendida en el aire antes de que la bajaran al escenario. Esto es similar a su actuación en Los Simpsons. Pero como trabajó en el episodio, ¿es realmente un caso de Los Simpsons prediciendo el futuro o Lady Gaga inspirándose en su contraparte amarilla? En el episodio Música de primaria, Lisa y sus amigos ven las noticias para ver quién obtendrá el Nobel de la Paz. En preparación para este evento televisivo trascendental a las 4 am, los niños habían hecho apuestas sobre quién pensaban que ganaría, con Martin adivinando acertadamente que el economista, Yadish Bakwati, ganaría su categoría. Pero mirando las hojas en las que los niños hicieron sus apuestas, Milhouse colocó en esa categoría a Bengt R. Holström. Este episodio se emitió el 26 de septiembre de 2010 y en 2016 Holström ganó un premio Nobel de Ciencias Económicas, tal como predijeron Los Simpsons. De todas las veces que Los Simpsons han presagiado eventos reales, esta podría ser la más inquietante. Echemos un vistazo al episodio El huidizo circo de Monty Burns, el cual comienza con Springfield ardiendo hasta los cimientos después de que Large Lad es reemplazado por una nueva estatua que amplifica los rayos del sol. El señor Burns promete reconstruir la ciudad, pero con la condición de dejarle hacer un show de variedades durante el Super Bowl. No es exactamente Lady Gaga, pero bueno, realmente necesitaban reconstruir la ciudad. La parte más interesante de este episodio sucede durante una conversación entre Omer y Marge, cuando este llena su juguete con limonada y al mezclarlo con té helado, va a empapar a Lenny con Arnold Palmer. Por supuesto, Arnold Palmer es un golfista famoso y alguien que utiliza su nombre para describir este delicioso brebaje. Esta broma debería haber sido un simple chiste y lo habría sido, si Palmer no hubiera fallecido unas horas antes de que el episodio saliera al aire. El escritor y productor Al Jean se disculpó por la situación y el hecho de que era demasiado tarde para cortar la broma del episodio. Aunque la broma fue divertida, el momento fue muy incómodo. ¿Creen que los escritores de los Simpsons tienen una habilidad especial para predecir el futuro? Compartan sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios y no se olviden de darle me gusta a este video y clic al botón de suscribirse para más contenido diario. Nos vemos en el próximo video.